¡Hey! ¿Cuál es la gran idea? Hola que tal amigos, soy Rubén Fernández Dead Dog de Rookie Steam Rookie Steam, y pues hoy estamos iniciando lo que es el primer vlog Espero y pues pueda contar con ustedes, que me sigan Y también pues déjenme en los comentarios abajo de qué les gustaría que platicáramos, todo eso Este es un motoblog, como ven pues andamos en motocicleta Y pues ahorita voy camino al trabajo, pasearemos un ratito, a ver, ¿cómo nos va? Hablando de esto, hoy es sábado, me toca trabajar nada más cuatro horas ¡Yujuu! Solo cuatro horas, qué bueno, qué bueno, qué bueno Y a descansar, se ha dicho A la mañana vamos a cruzar a los Estados Unidos Y vamos a ir a San Diego, California Hoy es un día tranquilo, no hay mucho tráfico, es lo bueno Y voy a estar un rato solo en la oficina Perdón Voy a estar un rato solo en la oficina Ya que mi jefa directa no va a ir Y la gerente Va a llegar más tarde Y su hermana también Creo que una de las chicas no va a ir Y la otra no tengo ni idea ¡Hey! Es la ventaja de ser el único hombre en esta oficina Claro que también tiene sus cuestiones, ¿verdad? Pero Me siento bien Oh vaya que sí me siento bien Las quiero mucho a las muchachas Y pues creo que también ellas me aprecian bastante Pero es un buen ambiente de trabajo Nos llevamos todos bien ¡Ay, ay, 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 ay! Estas calles que tenemos Y mientras tanto pues Tengo la cámara montada aquí adentro del visor Como pueden ver Por eso escucha la voz así No es una GoPro Es una Vivitar Action Cam No sé si le pueda Conectar un micrófono como a la GoPro E incluso Porque me gustaría traerla montada por fuera del casco Acá en esta parte de acá abajo Este Le monté la base para traerla De manera externa Pero bueno Si se puede pues qué bueno Si no se puede pues ni mudo ¡Ay, gente paz guata! Sí, sí, te vas a dar la vuelta Donde yo me estoy dando la vuelta Pero bueno Este Es lo que estamos intentando Por favor déjenme sus comentarios ¿Qué les gustaría que platicáramos? Si les gusta este blog O si les llamó la atención o algo Pues ahí escríbanlo Denle un like Eso me ayudaría mucho Ya que así que uno se emocione Y hagas más comentarios Oh, shoot Que están arreglando esta zona de aquí Que estaba horrible Bueno, todavía está horrible Pero pues realmente no sé ni qué es lo que Tengan en mente Estamos oyendo música Bueno, yo estoy oyendo música Traigo ahorita puesto mi Mi Bluetooth Y a ver ¿Qué pasa? Uh, autos deportivos Ah, está curacillo el chiquillo ese Ya veremos A ver qué onda Lo que no se debe de hacer Mira Texteando Es lo peor que se puede hacer Estar tras el volante E ir texteando Uh Me agrada lo que veo ya Creo que ya no me agrada A ver qué pasa Un sacramiría que se volvió el carro Ay, Dios mío Pero bueno Nuestra plaza de toros Aquí pues ya estamos llegando a trabajar Uh, me agrada lo que veo Uh, me agrada lo que veo Y Hemos llegado A nuestro esquino Ese es mi estacionamiento Ahí están mis huellas Y llegamos Oh, me agrada lo que veo Gracias.